El soporte de Twitter no responde, Elon los desactivó, los despidió a todos, pero esa noticia es súper antigua, a mí hace bastante poco, tuve un problema con Twitter y me contestaron al día. De hecho, al menos en mi caso, es literalmente todo lo contrario. Creo que nunca me ha contestado Twitter tan rápido como que desde que Elon Musk lo lleva. Es por el checkmark, ¿tú crees? O sea, porque de verdad como que... como que... la bulan. A lo mejor los de Twitter Blue tienen río, quizá, pero al menos mi caso es así. Ah, pero eso, sin más con el LOL, como que últimamente siento que doy mucha pena. O sea, que no pego ni una, que no doy una, que fallo todo. Fallo todo y no poco, de hecho, o sea, en plan bestia. No doy ni una. No sé, secreto. Ay, el culiao me mete ignite. Estarás cansado del LOL, quizá. Mucho LOL. Pero, o sea, por ejemplo, hoy entré con ganas de jugar al LOL, pero... Como que de repente... Empiezo a jugar tan mal que se me quitan las ganas. No sé si me explico. O sea, que siento que mi rendimiento es tan estúpidamente malo últimamente... Que se me quitan las ganas de jugar al LOL por estar yo jugando mal, ¿no? Por... no por otra cosa. Porque como que normalmente es un poco un tema de... De quemar, de haber jugado tanto que estoy quemado y cosas así. Pero no, en este caso es como... O dentro con ganas de jugar, juego, doy puta pena. Dejo de jugar porque doy puta pena. Repetir. Así me siento un poco. Vamos. Uy. Estoy muerto. Voy a empujar la oleada. Al menos el Carthus. El Carthus ni se dio cuenta de que estaba el otro por atrás. ¿Verdad? O sea, simplemente... Simplemente lo aceptó. Digo, el Carthus, el viego. Tipo, estaba el viego aquí atrás y el otro fue a por el Garen. No le importó nada. O sea, eso que pasó podría haber salido muy bien. O por lo menos menos mal. I pivotó. Por lo menos el Carthus degustador. No sé por qué hizo eso, pero ok. No tiene teleport además. Igual que puedo agarrar contra este man. O sea, ¿puedo tanquear y listo o no? Igual. Ah, sí. Gente, abrí hace re poco, eh. O sea, no sé cuánto abrí. Cómo hace... Hace nada. Llevaré menos... 30 minutos. 46. Bueno, pero más el timer si di 30 minutos. O sea, abrí hace poquito a poquito. Igual gente, recuerden, el grupo de WhatsApp tendrá sí o sí. No hay chance de que no te enteres. Uh, me mató. A ver, perdió todo. Yo creo que la Kali lo mata. Debería de matarlo. No, no tiene re. Oh, no, falló la E. No, no la mata. Uh. No, si no era ella, no. Bueno, igual espérate, eh. Quizás sí. Oh, no. Pinta feo. Sí, pinta muy feo. ¡No! Está loquísimo. Ahí ahora se va a morir el Kartus en consecuencia. No sé por qué se tiró. O sea, era obvio que se iba a morir. No sé por qué se tiró. Era obvio que se iba a morir. Qué. Dale. Se recupera la línea. Pasó exactamente lo mismo de antes pero... Al revés. Vale, chao ¿Vas a agarrar chino? Agarrar chino si quieres Solo guantan Sí, pero te van a... ¿Crees que te atiendan para agarrar solo guantan? Sí, mira ¿Por qué no aprovechas y agarras empanadas? El camalón que te gusta Pero así las deja hasta luego Bueno, dale Qué raro, alguna cagada ha pasado Muy raro que vengan y me digan Solo para aguantan Estoy muy para comer fard Es que no sé, es como ir... No sé, es raro como pedir solo guantan ¿Te contaré un secreto mismo? ¿O no? Ya no quiero secretos Estoy cansado de ellos La primera vez que te compré Me robé uno y estaba muy rico No me importa, guardián Admito el robo Pero sí, están buenos Están buenos O sea, están buenos los guantanes del lado Hombre, si viene el viejo Como que me remorí, ¿sabes? Pero mal la cuella no podía ser más Quería al menos pillar un stack Pero no pude pipí Igual el cactus debía haberse quedado en la top Porque era obvio que el galen iba a empujar Y así responder la wave Está bueno de vuelta ¿En qué momento los guantanes dejaron de tener carne? No lo sé, man El otro día creo que lo estábamos hablando ¿Cuándo pasó? Qué paja igual Fició mucho guantán Pero sí, como que de repente Simplemente hubo un momento En el que el guantán dejó de tener carne Y todo el mundo le pareció ok Y es como... No, hermano O sea, fue un nerf duro, ¿eh? Ese nerf sí que fue durísimo Pero además Además Fue un nerf mundial O sea, no fue un nerf ¿Sabes? Esta cuenta de Twitter Que habla de los parches del mundo Las notas de parche del mundo Del día de hoy O sea, lo del guantán fue mundial Luego de eso yo no encontré No encontré ningún sitio Que venda internacionalmente guantán Con carne Es como que todos los chinos Se pusieron de acuerdo En que ahora el guantán no lleva carne En España no encuentras ya tampoco Un sitio Que tenga guantán carne Sí, actualización de la tierra Tal cual O sea, todo el mundo se vio afectado Todo el mundo fue víctima En mi pueblo siguen vendiendo con carne Joder, macho O sea Enmarca el local Tiene que ser como De los únicos del mundo Literal Está todo el pueblo Tal cual El que no se lee El que El pueblo que no se leyó Las notas de parche Igual a mí no me toca mucho Las flotas que me haga esto Todo el rato Esto lo prefiero Me da vida No, tiré muy pronto Muy pronto No mataron al otro Vale, sí Necesito que alguien vaya para arriba Acabamos de sacar dos kills Y el ganes Solo va a jugar a empujar O sea, yo saqué profit Con el tema Pero no es como Es bastante probable Que saque todo Sí, la va a sacar Qué putada Igual lo de la top Pero bueno Es lo que hay Mucho gank Al menos aquí dos kills abajo Ojalá hagan cosas con ellos Ah, hoy llegó la 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 novedosa La ¿Cómo se llama? La Lo diré Cuando me dé la puta cabeza El microondas nuevo Opiniones No sé No he metido nada Pero bueno Hoy llegó ¿Por qué me compré Un microondas nuevo? Se me ocurrió La brillante Nada, no se me ocurrió Una mierda O sea, fue sin querer Obviamente Metí el Metí sin querer Un tenedor Dentro del microondas Así que Oh no Oh Dios El que faltaba Nada A todo el mundo aquí Eso Sin más Metí un microondas Un microondas Metí un Un tenedor de metal Dentro del microondas Así que tocó cambiar El microondas Igual ya era hora O sea, llevaba como 6 años Ese microondas Estaba muy viejo 6, 5 Así, una cosa así Estaba muy viejo Igual la La forma Forma tonta De morir del Del microondas O sea, literalmente Por Porque la Chubi tenía un plato Dentro Y Y no sé si fue Culpa mía O Culpa de quién No sé No importa Y Simplemente La weá O sea Tenía el tenedor Dentro Y XD Y ya Como que sin querer Nada Estaba el plato Dentro Y O sea Obvio que sin querer Cómo va a ser queriendo Cómo va a querer Alguien meter un Tenedor de metal Dentro del microondas A propósito Pues sin querer No Lo hice a propósito Metí el microondas A propósito Quería que todos Se jodieran Dentro de la casa No Quería que nadie Disfrutara Dentro de su comida Caliente De forma fácil Quería que todo el mundo Se jodiera Igual la weá La forma estúpida De 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 lo del microondas O sea Como No sé Fue muy lamentable Pero bueno Paso Le pidieron perdón Al microondas Sí Yo le pedí perdón Y como no se reparó Lo deseché A ver Te he repado Ya te perdí Perdón Pero explotó lindo No tengo ni idea ¿Sabes lo peor? Estaba en streaming Cuando pasó Y Yo no noté nada raro No noté nada raro Porque No sé Hasta que abrí el microondas Y olí Y fue como Oh La cagué Ahí sí noté algo raro No 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 quiero decir Que la otra Tiene el tiempo de reacción más lento que he visto en mi vida Pero Mentira no sería, ¿sabes? Lo digo por la Nami Porque la puta madre Tardó como media hora en darse cuenta Me morí Tardó como media hora en darse cuenta De que quería entrar Me has metido arroz en el microondas Y chance se arreglaba, ¿te imaginas? No, pero bueno Nada, si no Igualmente cuando O sea, no sé si es cultura popular Pero ya me dio miedo, ¿sabes? En el momento en el que ya metes una cosa de metal completa al microondas Y como esa mierda va por imanes y radiación y todo eso Ya es un poco un... Ya no, ya no quiero Ya me empieza a dar cosita Así que Ni se me ocurrió volverlo a encender o ver qué tal Pero simplemente por el olor Por cómo olía Y ver que estaba apagado Y mi comida no estaba caliente Que digamos Ya fue suficiente como para tirarlo Es medio falso que yo sepa Si topa con la pared de metal y se saca fuego No tengo ni puta idea Yo lo único que sé es que No quise saber nada del microondas Luego del tema Me daba cosita ya ¿Sabes? O sea, quizá no era nada Para alguien que sepa Pero Yo no tenía ni puta idea Así que Simplemente lo dormí Ni si no era nada Nada lo esperaba Y Ni si no era nada Porque No No Ni si no ¡Suscríbete! 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 Según esta wea hay algo que está usando... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí va, ahí ya va Ah bueno, ahí ya la veo yo Pero no se ve aquí porque... No sé Es un directo pregrabado, sí Ah mira, ya va Hola Sylving Te van a mandar un mensaje, no es nada malo Eso Uy uy Y esta textura... Literalmente ayer no estaba, o sea... No necesitamos... No necesitamos Y este Escribete... ¡Ay! Dale. Esto no salió como demasiado bien. Ahí tenemos al Kartus muerto, tú que soy imbécil. Debería llegar antes. Debería. ¿Por qué pasa eso? Que se apaga un segundo y luego se enciende. Es raro. No sé. O sea, estoy seguro de que es algo que tiene que ver con el voltaje de la casa. O sea, porque desde que empezó a llover empezó a pasar. No sé de luz. O sea, sé que es algo del voltaje porque cuando suena la weá de bajones de voltaje es cuando se pone la cama del negro. Se pone el cinder. Se pone el cinder. O sea, chivana. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ojalá Riot reworké esta cosa ya, man. Se supone que le van a reworkar en el daño del dragón, creo. Y no me estieron ningún ****. ¡Suscríbete!